jajaja como defiende a kappa y espada lo que le gusta es que esta chido pero de repente con la mini un poquito asi fallos minimos por decir con el share play cuando se acaba wey me baja de halen a la conexion esta rodeñado khalen wey es que parece triste esta hablando no andame callado wey lo rodeñaste no pregúntale a khalen lo mmm porque esta serio porque aqui un tio me regaño ooooooooo ya ves saben que lo regañas eh si lo muevo habla con lui jajaja nart Inner jajaja una persona sella peor se me puluvo esta mejor wey es inevitably jajajaja No, no, nada ¿Ya ven? Pero no te regaño, Kalee Se me dijo con una voz seria Toma Ya hay que jugar Casi me tiroteaba, es el pedo de que luego no sé Pasan las cosas así Casi, casi me dice que ya no puede Yo es que me di cuenta porque se me cayó a mí Y a Kalee también me dijo, es que me salió Es genial, entonces yo sí Este... No tanto en general, sino como que la conexión nada más que del total Con a lo mejor Epic Games No me dijeron Ay Chiche Check No, mam Me que espantan Hace como lo que nos pasó con Izzy, no? Ajá Que le fallo con play Ajá Pero pues, te digo que no haces por ratas, si ya después se quitaron, si ya no haces una mierda No, pero que digas, no hay que cuidar Como que, osea si cuidan wey, osea si estan al pendiente, no? Aparte no hay nadie Hay que ir por la, yo ya lo hice, pero hay que ir por la moneda Ok Agua es la venganza de los zombis Ya le da ánimo Ya ves por que lo tilteaste, quito nomas, no tienes perdón Que el de que viene marrón a bajas No es cierto Ese wey no usa marrón a bajas, este cabrón es marromachete De hecho Donde esta el domen del castillo? Esperamos y le recuerdo la historia de que le dijo señor a la huerca No, caemos poquitas aquí Oh como joder, con esto Ya baje silencio Dale, yo le baje al otro No, ay No tengo nada de vida Ay Espérame un momento Ah, ahorita voy No, van a donde vamos, a donde vamos A donde vamos C降a,people, c Terra Toma, 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 toma Cここ, corte, corte, corte Toma, toma toma, 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 aquí, aquí, acá Me voy a atacar A ver Vengan a la puerta Alguien viene Párenme Espérame La moneda La monedota se hizo un chido el XP Déjenme amar Uy Agárralos, agárralos Alguien viene Skull Me robó Es caro Me lo amalezco Una Se dio una suerte Aquí hay una Skull Gracias Y mis juguitos Alguien No Me voy a atacar Ok Ando Alguien viene Alguien viene Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es El Esa es Me tiene Esa es Que siempre sufre de eso Chido Chido Vamos Marcia no se pendeja como Osea mira, Halloween y despues de Halloween Pues a mi no me ha dado lo que dice el mantenimiento, osea de que si se me va, tal cual Pero a lo mejor yo siento que esos mantenimientos son cuando me va a subir ¿Nadie se va a subir? Si, ahi vamos que le va a ir Vamos a la troca Cabe en tu serio Tengo un cuchero conmigo, eh Ok ¿Quién es el mejor ma... Me dejó llevarse de verdad El manejador Y la tiro a ver el El este para curar A tal este, espérate que le... Espérate Y... 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 Se fue Fue para el huey Si marcho Ahí esta, ahí esta, ahí esta Te lo sentí No, mi coche Le hacen a mi cochecito Ya bueno, listo Vámonos Hay que ir por el mecánico Chango, ya le cortaron la No, ya no tiene los ruedas, hermano No importa Se le estará las almidas, güey Se le estará todavía almidas, güey Se le estará todavía almidas, güey No, no vamos a ver Acá dale caca al embalmorado Embalmorado, para atrás, para atrás Acá hay una sombra, güey Es que los frenos me fallan Creo que es por aquí Creo que es por aquí Adiós No, no te vayas Mate No, me hago El gaki No, no Ayuda, ayuda a matar ¿Qué? Descatenme Probablemente Probablemente No, no Aquí hay unos sordos Vengan, chicos Vengan Vengan Ven ¿Aquí? Sí, aquí Ahí está A ver, vamos a ticar Alguien está, eh Soy un pasito, sí Acá, 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 acá Aquí están Cáiganme, amigas ¿Dónde está, amigas? Cáiganme, Iron Man Estoy pelando contra Iron Man Estoy pelando contra Iron Man Dale, va a que Aquí Voy para arriba Vamos, vamos, vamos A tu amigo Amigo Como zombies, ¿no? Sí Son Fantástico Ufff Ufff Aquí, este... Échame Oh Mira Mira, ya tengo el Iron Man Arriba está el otro jugador No Ay, qué pendejo Tengo comida No ¿Y dónde está? Cáiganme Iron Man Ahora, traiganme a Tani ¿Era un bot? Estoy batallando contra el dios ¿El dios? Ajá El dios Iron Man Se escapó, wey El que tiré Acá arriba A ver, esperame No, arriba era blanco, wey, pero se escapó, wey O sea, él se había bombado, wey Acá, 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 acá dentro Y sí, macho Ay, güey Aguasea porque esté ahí con Franco Taca, 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 taca Ahí, voy, 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 voy No Este cabrón para dónde se metió, wey Oh, no Me están disparando Alerta 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 Ay, no Ay, ay ¿Dónde, Caleb? ¿Dónde? Ahí Hasta la infinita, más allá Ah, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Me disparo con este Franco, eh, cuídense Sí, está, está allá, güey Eh, acá hay otras caras, güey, acá hay otras caras Tenemos mucha suerte, millones de escales vamos a tener ¿Ya lo vieron? Está ahí parado, güey A ver, marquen Ok Ok Ay, ¿por qué hacen morirte eso? ¿Tú estás poniendo? Ahí está ¿Faigan me atanos? ¿Cómo es? ¿Tenido más a ti? ¿Puedo subirlo, güey? Kalef, hay otro más para allá Sí Gracias, tanto, tanto No, más, es que ya no puedo volar, güey, me voy a partir No, me voy a matar Kalef No Ah, cole Kalef, cole, cole, cole ¿No va a tener escudo de Kalef? No Voy, 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 voy Listo, tumbado No, 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 no Voy, 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 voy Ese sí tiene escudo Y me voy a matar Ay, güey, no mames No Hijo de puta Acá está el escar de... Acá atrás de disparar, ¿o no? Sí, bien, lo que... Ahí viene Ah, ya lo vi Está acá, está acá, está acá Aquí están, aquí está, mira Se metió aquí en los matarrales No, 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 no ¿Eres tú, perdón? ¿Este eres tú, Kalef? Sí Sí Acá, 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 aquí, aquí Es donde me marqué No ¡Ah, no! ¡Córate, no! ¡Córate, no! ¡Córate! ¡Córate, escúrate! ¡Sí! ¡No! 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 Espérate, 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 espérate Carga el fuego, güey ¡Déjame un tiro! ¿Tienes este...? Toma Aguas, eh Aguas, né Voy por cosas No vayas a la tormenta No vayas a la tormenta No voy a ir al flanco del equipo ¿Quién quiere un flanco? ¿Qué pasó? Agua, sé por qué está en esto ¿Quién quiere un flanco? No, no puedes Hasta que te matemos Pero cuídate ¿Dónde marca? Ah, ya los vi Es que me de... Ah, sí, están aquí Aguas, calé Aguas, calé Aguas, calé Son muchos fantasmas, no te podemos ver Mira, ahí es el que está soltando Pero aguas Acuenta ayuda Aguas, calé Estamos nít ¿Qué pasó? Ahí Ahí ¡Ajá, calé! ¡Ajá! 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 Tengo uno atrás Dice que está saltando el estrés ¡No! ¡Ajá! 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 No, es que sin querer lo ataque Lo estaba intentando defender ¡Ahora me flanco! Güey, es que se cruzaron un culero ¡Ahí está mi flanco! ¡Soy yo! ¡Maldita sea! ¡Pues güey! Es que estoy espantado Después de tanta oleada Fue un error Es que el tío sí sería más alevoso No le pusieron a entrar Ahí hay otro fantasma No, ese es otro Ahí busca a los demás Ah, que me marcan ustedes Es que atacó al Diego sin querer Al Diego Yo pensé es que otra persona Güey, es que sí Tú, Ney, cómete todo esto, güey, para que nadie lo agarre La neta, Ney No, igual se puede perder la tormenta, güey, ya no hay nadie Mejor, Ney, danos la ubicación de fantasmas De fantasmas y de... Ay, güey Ay, 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 perdón Soy yo, yo me estaba comiendo un pavado Chale Es que con este modo, ¿quién? Cómo no quieres que termine su estado Ahí arriba en 118 Ahí está uno arriba, eh Acá Voy a recargarme A mí me mataron dos veces No puedo re... No puedo ver tu marca, eh No Te estoy diciendo 218 218? Ajá Creo que aquí hay un fantasma, eh ¿Por allá? Acá, ajá Aquí ¿Eso eres tú, Ney? No, eh, sí, aquí estoy Aquí está uno, aquí enfrentito Aquí está Aquí Aquí arribita, donde estoy Ahí va a estar uno Arribita, arribita Ahí está uno, eh No, y manténtelo más alejado, güey Hay tres A mi lado izquierdo Güey, es que qué perro tenso se pone esto con fantasmas, güey Ya no sabes ni quién es tu equipo, güey Sí, güey Mínimo deberían de poner una marca, pero Eh No ven ya la marca Ok, no sé dónde está Pero uno se está acercando, eh Ahí va A ustedes se está acercando uno Un fantasma, eh Sí, ya lo vi, ya lo vi en la cara Ya va Oigan Arriba Arriba de ustedes En 170 Hay 13 Ok ¿Vivos, fantasma? Oye, tío Vivos Vivos, vivos, vivos Matamina Ah, sí Escuché los disparos Espérame, espérame, querido Estoy consiguiendo Ludo Diego Bueno Para los siguientes Podemos ir por Wolverine Vamos por Midas, va Va ¿Pero me dejan su arma? Sí En 170 Arribita En la mera lomita Ahí están 13 Es que es el Sí, me dice el Squad Mira, tengo el poder de Iron Man Lo que puedes hacer, güey Es chingármelos En el momento en que usa el poder, güey Ok Digo, tiene las monitas Tú vas a ver, eh, güey Tú vas a ver la señal, güey Pero aguas, güey Te hago daño, güey Ok Están enfrentito, eh Uno ya se separó Ya, ya lo vi, güey Vamos, querido Toma, güey No, ahí lo hice Nay Yo te elijo No, es Nay Es Naked Naked Yo te elijo No, ya me chingó No, ya tiene la tormenta, güey Ya me chingaron No, ya me chingaron Tampoco, como ustedes Quieto, no mames No, acá, güey No, qué No, acá, güey Ahí voy, güey Voy para allá, voy para allá Ah, estaba curándome Acá, güey Acá, 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 acá Cúbreme tantito en los caminos Ahí voy, güey No, qué Sí Cofetes son muy buenos para jugar Y yo no No, no somos buenos Arriba San Pero yo creo que Sí, sí Ah, güey Ay, güey Espérate, güey Ya lo mataron Ahí Ahí estaba Abajo Mami, ya no tengo material, güey Ya me he tomado, güey Déjame ver si le puedo quitar el material Güey, tengo material yo, güey No, güey Viene el otro escuadro No venta, güey Le bajé a uno, güey Viene como fantasmas, eh, güey Es más probable Viene como fantasmas No, güey No, no, no No, no No, no No, no No Vente, Kirito Voy a poner pared, eh Alguien, nene Ahí está Me frente a ti No, no A tu Ahora me sentí Ahí, voy, voy ¿No tiene botekín? No Ahí viene Ok Vamos Vamos Vamos, si puedo Eso madre lo es, papá Ocho en el buey, güey Tomado wey, va a venir como zombie wey Toma Kirito, donde estas wey Ahi te va wey Deja me acuerdo wey Moneda de exp wey Ah no no es un rayo es un rayo, perdon wey Ya lo vi wey Hija de su madre wey Hija de su madre Hija de su madre Hija de su madre Hija de su madre Oh mames eso si va para youtube